Estamos de vuelta y le contamos que con el fin de proteger a los humedales del Gran Concepción se firmó un protocolo de acuerdo para tomar medidas que permitan mantenerlos y así evitar el gran avance que actualmente tienen inmobiliarias sobre estos lugares de biodiversidad. Cerca de 37 humedales existen en el Gran Concepción, lugares con una biodiversidad única pero que lamentablemente están viviendo una imagen que se repite. Empresas inmobiliarias que lo rellenan para realizar proyectos habitacionales. Precisamente esto se quiere evitar y con el fin de protegerlo se firmó un protocolo de acuerdo en beneficio de los humedales de la provincia de Concepción. Debido a este desarrollo inmobiliario que se ha visto en Coronel, Coronel la comuna más contaminada de la región y que hoy día lo que estamos tratando es a través de planes y programas de una mano dura respecto al tema de las empresas contaminantes poder proteger no tan solo ante las empresas contaminantes sino que también hasta el desarrollo inmobiliario de la comuna de Coronel. Va en ese horizonte de poder proteger y que exista un compromiso real por parte de cada una de las autoridades comunales. En el Gran Concepción solo el humedal de Caleta Lenga está protegido, algo que se quiere cambiar. Lo otro que nosotros estamos buscando es que los humedales de San Pedro, específicamente, puedan ser declarados santuarios de la naturaleza, de acuerdo con la Comisión Ramses. Protegerlos es el objetivo y con ello también su biodiversidad. La verdad es que son distintas las especies que viven en los humedales, las cuales también están en peligro con el rápido avance que existe con los rellenos. Porque hoy día estamos generando políticas claras con el objetivo de potenciar y proteger los recursos naturales en mira a las nuevas generaciones. Por lo tanto, estamos muy contentos de firmar el protocolo. Tiene por objetivo dar a conocer, publicitar la importancia que tiene esto y también buscar soluciones de fondo. No solamente en esto se va a quedar en la firma de un documento, sino también en poder buscar y generar instancias de modificación de la normativa medioambiental. Una biodiversidad que hay que proteger y que hay que cuidar. Y si nosotros no somos capaces de cuidar ese porcentaje de agua que da vida y que además generan una posibilidad de ser pulmones para las ciudades, estamos afectando no solo al medio ambiente, sino que estamos afectando a la vida y a la persona y también la calidad de vida humana. Una iniciativa que recién comienza, pero que espera por medidas concretas para que esta firma no quede solo en el papel.